El Papa Francisco se encuentra hospitalizado esta mañana para una operación intestinal en el Hospital Gemeli en Roma. Según el comunicado emitido por el Vaticano, la cirugía es vital para extirpar una hernia que ha ido empeorando y causándole mucho dolor al pontífice. Como ustedes saben, hace dos años al Papa le extirparon 13 pulgadas del colon a raíz de una inflamación y estrechamiento del intestino grueso. El pontífice que tiene 86 años será sometido a anestesia general y tendrá que ser hospitalizado por varios días para permitir un postoperatorio normal y para que tenga una recuperación completa y ojalá que así sea.